¡Hola a todos chicos! Yo soy Helen Love, estamos tristes. Y yo soy Sendo. Es Sendo triste. El chendo triste. Se ha venido con nosotros, chicos. Es todo mal, la verdad. Tengo un poco de miedo por ver estos tres episodios, sabiendo que todo va a acabar bastante mal para que la pobre Emma acabe como ha acabado. Que es una chica con doble personalidad, que no sabe ni lo que hace. Así que, bueno. Yo creo que ¿sabes lo que dirá? ¿Qué? Que la Emma mala es la Emma monstruo. Pues igual. Igual que su padre, ¿sabes? Es como, ah, soy dos personas, pero hay una parte que es buena. Obviamente Emma, la Emma que se preocupa por los demás, es que es cierto que Emma es buena. Es buena, sí, sí. Pero cuando se le va la castaña, pues como podemos observar, está un poco... Que con lo que ha pasado, pues no me extraña. Pero bueno, si me has dilasado, vamos a pesar. Ah, bueno, que encima le echan agua. Qué gilipollas sois, ¿no? Ah, lo siento, se me ha resbalado. Qué gilipollas eres, la verdad. ¿Ves? Te lo dije, si no reacciona. ¿La mojaste con agua solo para ver cómo reaccionaría? Qué malo. Parece una muñeca, es aterradora. Es cierto, parece una muñeca. Ponle bichos en la mesa la próxima vez. Está bien. Con el cinturón no puede ser, comparado con lo que pasó en casa. Estúpida, Emma es rara, bicho raro. Perdedora, bueno, bueno. Esto no me parece para nada molesto. ¿Qué trajiste para almorzar? Sí, como en el aula, van a molestarme. Iré a un lugar más tranquilo. Voy a caminar hasta que termine el recreo. Joder, macho, de verdad. ¿Dalión, no? Ahora sabes lo que se siente. Solo te devolví lo que tú me hiciste. ¡Au! Me lastimé la rodilla. Es... Está bien. Comparado con lo que pasa en casa, esto no es... ¿Estás bien? No te has hecho daño, ¿no? Sí, tío, es Helios chiquito. Ay, no, 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 no. Ay, qué chiquito, Dios mío. Qué mono. Arriba. Oye, estás sangrando, parece doloroso. Espera, sé que tengo uno por aquí. Lo he encontrado. Toma, una tirita. Ponte en la herida, ¿vale? Hasta luego. Ay. Qué cosa más bonita. Angelito. Este es el verdadero Helios, chicos. Helios, ¿hablaste con ella? Eh, sí. Esa niña va a mi clase y es muy rara. Mejor aléjate de ella. Es demasiado callada, no dice ni una palabra. Ay, qué miedo. La maestra dijo que no es muda, pero... ¿Por qué actúa como si lo fuera? ¿Por qué le hablaste? ¿Por qué? No le gusta hablar, ¿qué tiene eso de raro? Qué grande, Helios, la verdad. No, solo es demasiado callada. Digo, callada y rara. No reacciona para nada, ¿entiendes? A mí me parece normal y el señor Roger que vive al lado de mi casa es más raro. Ay, Dios, quiero decir. Mi mamá dice que tenemos que aceptar a todos a pesar de sus defectos. Ah, olvídalo, vamos a jugar. Eh, Dios, es muy amable. No, yo voy a patear. Ay, chiquito, ¿pero qué pasó, Angelito, contigo? Lo peor, chicos, está muerto. Ay, me duele la rodilla. ¿Cómo me saco estas cadenas? Yo podría ayudarte. Toma mi mano, princesa. Ay, pobrecita. ¿Puchiplo? Ay, qué bonito. No, vamos, vamos. Siguiente, siguiente. No esperes, ¿por qué esperas? Le sigue. Madre mía. Siempre es el centro de atención. Es realmente increíble. Después de observarlo por un tiempo, llegué a saber muchas más cosas de él. Es bueno en los deportes. Le va bien en la escuela. Y tiene muchos amigos. No lo vi solo ni una vez. Es como el príncipe en la vida real. Como esos que aparecen en los cuentos de hadas. Once y media. Últimamente sale de la clase siempre a la misma hora. Muy stalker, Maggie, ¿eh? Sí, sí. Se lo sabe todo. Literalmente aquí sí que estaba siendo un poquito... Sin llegar a molestarle a él porque no le iba él directamente, pero estaba siendo un poquito acosadora, la verdad. A ver, le observaba si le molaba. Joder, ya, pero joder. Se va a esta cosa, se va todos los días de clase. A ver, un poco acosadora está siendo, pero no en el mal sentido de la palabra. No le están molestando a él. ¿Irá al baño? ¿Pero por qué a la misma hora todos los días? Antes no tenía ese hábito. Eh, que últimamente no está comiendo bien, Eliose. Hay que tener cuidado. También es el único momento en el que está solo. ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? El baño no está por ahí. Eh, ven aquí. Te he traído algo para comer. ¡Ay, ay, 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 un perrito! ¡Un cachorrito! ¿Esta es la razón por la que siempre sales solo? ¿Por el cachorrito? ¡Ey! ¡Que me haces cosquillas! Es el timbre del recreo Quédate aquí, ¿vale? Volveré mañana a la misma hora Te prometo que te adoptaré algún día Ay, 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 me muero de ternura Uy Lo ahuyente Bueno, hasta los animales lo quieren Eso es todo por hoy, chicos No se olviden de hacer la tarea, ¿vale? ¿Elios? ¿Por qué no se va a su casa? Espera a alguien ¿Elios? ¿No te vas a tu casa? ¿No te vas siempre con Chris? Estoy esperando a mi mamá ¿Es en serio? ¿Quieres compañía? Podemos jugar mientras esperamos Está bien Nos vemos mañana en clase ¿Estás seguro? No tenemos problema Nos vemos mañana, entonces Bueno, adiós Ya pasaron algunas horas Y sigue esperando Bueno... Papá llega a casa a esta hora Se enfadará cuando se dé cuenta De que todavía no he llegado Quizá deba irme antes ¡Elios! Sí que era la madre ¡Mamá! Perdón, llego tarde Esa es su mamá Es muy bonita Parece un ángel Yo traté de salir antes del trabajo Pero había mucho que hacer Lo siento mucho ¿Llevas mucho tiempo esperando? No, no Chris estuvo aquí hasta hace poco Acaba de irse a su casa ¡Qué alivio! ¿Y cómo estuviste hoy en la escuela? Como siempre ¡Qué bonita es! Sí ¿Alguna vez mamá me sonrió así? No, porque tu madre era una asquerosa de mucho cuidado, la verdad Bueno, creo que no Bien, vámonos, ¿sí? Bueno en el deporte Bueno en la escuela Con muchos amigos Querido por los animales Una madre cariñosa Igual no la necesito En ese instante me di cuenta De que él tenía todo lo que yo no Entonces decidí Que quería todo de él Todo Uy, uy, uy Uy, uy, que te tricó todo No, 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 no Por ahí, no Por ahí, no La puerta Elena, ¿qué puerta es esa? De verdad, ¿eh? No te voy a decir que eso parece un mapache apareándose De verdad, ¿eh? Y que tenés cuidado, ¿eh? Sí, un avión, sí Llegas tarde ¿Dónde estabas? Casi llamo a la policía Cuando me di cuenta De que no estabas en ninguna parte Me preocupé muchísimo, Emma Uy, sí Lo siento Gracias a Dios no está ebrio Me quedé en la escuela A terminar una tarea No me di cuenta De que era tan tarde ¿La tarea? Helios, 11 años Cumpleaños, 28 de octubre Horóscopo, escorpio Tipo de sangre, B Hoy lo vi irse de la clase a las 11 horas A darle de comer al perrito callejero Dijo que adoptaría al perrito ¿Qué nube le pondrá? ¡Ese es mi diario! ¿Cómo lo encontraste? Lo encontré en tu cuarto, por supuesto Mientras te buscaba a ti Se supone que no debes leerlo Es normal que los padres lean los diarios de sus hijos No, no es así Es mi privacidad ¿Tu privacidad? ¿Dónde aprendiste a hablar como tu madre? ¿Qué? Y estás equivocada, Emma Yo soy quien debe estar enfadado Yo no tú He llegado a casa cansado Y mi hija no estaba Te he buscado desesperado por toda la casa Temiendo que hubieras huido Y después encontré tu diario Fue natural que la leyera Daba la situación Tú Por el contrario Me estabas mintiendo Dijiste que te quedaste a terminar la tarea Pero estoy seguro de que estabas con este Helios, ¿no? Si admites que mentías Quizás te perdone Sí, papá Lo siento Mentí, lo siento Entonces tenía razón Pero sé que esto no terminará aquí Más adelante me mentirás otra vez Y después vas a mentir otra vez Como tu madre que estaba llena de mentiras Por último Vas a engañarme ¿Eh? ¿De qué hablas? ¡Ah! Lo encontré Así que lo escondiste aquí La tirita que mencionaste en el diario Toma, una tirita Póntela en la herida, ¿vale? Voy a tirarla ¿Qué? ¿Pero por qué? No lo necesitas Te mando a la escuela a estudiar No a conseguir novio No te distraigas con amores infantiles Esa tirita es importante para mí Por favor, devuélvemelo ¡No! Por favor, papá Te lo ruego ¿Por qué estás tan obsesionada? Te dije Que me lo devolvieras Maldita perra No me contestes Odio que me grites así ¿Por qué? ¿Eh? Ni siquiera estás ebrio Así que ¿por qué? Oh, mierda Me olvidé Se supone que solo debo pegarte Cuando estoy ebrio Pero ahora que lo sabes No tiene sentido seguir ocultándolo ¿De verdad pensabas Que unas botellas de esta bebida barata Eran suficientes para emborracharme? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué mi propio padre me hace daño? ¿Por qué le haría todo esto a tu propia hija? Es cierto Yo también me hacía la misma pregunta ¿Cómo podía lastimar a mi propia hija? Suponiendo que realmente seas mi hija Después de que atrapé a tu mamá engañándome Tomé algunos de tus cabellos Para una prueba de ADN Y resulta que Esa perra ya me había engañado mucho antes Así que no sé de quién eres bastarda Pero agradece que tienes la cara de tu madre Porque voy a criarte Y vas a reemplazarla Tu madre era astuta como un zorro Sabía cómo salirse con la suya Siempre que peleábamos Era yo el que se sentía culpable Sabía cómo manipularme Y aprovecharse de mis debilidades Pero tú Tú vas a ser diferente Si bien cuando crezcas Serás tan hermosa como ella Serás Una versión amansada de tu madre ¿No es genial? ¡Mi mano! ¡Maldito! ¿Cómo te atreves a morderme? ¡Vuelve aquí! El padre está completamente ido Y ya hemos leído tres Me quiero tirar esta jarra por encima Y bañarme en mis propias lágrimas La verdad no entiendo nada ¡Madre de Dios! ¡Madre mía! Todo mal, todo mal Pero todo fatal Es que no sé, no sé O sea, el padre ya no es porque estuviese ebrio Es que está loco y punto Está loco y ya está Lo que yo no sé Y ya he empezado a dar Es si el pavo se volvió loco A raíz de lo de la mujer Y ya Supongo que sí Que fue a raíz de lo de la mujer Porque antes no decía Como que le pegaba de antes, ¿sabes? Ya Así que fue a raíz de lo de la mujer Pero vamos Que está completamente ido Y es lo que decimos siempre Que encima no es No es ni su padre encima Vete a saber La movida es que vamos Que no te da Que no, que no Que es lo de siempre Que a ti ya te hayan jodido No te da derecho a joder así A los demás de esa manera Y además parece que lo disfruta O sea, está completamente loco chicos Así que decid Que os ha parecido Cómo queréis matar al padre de Emma Me interesa saberlo Y nada más por nuestra parte Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!